Música Bueno, realmente nos afecta bastante porque ese polvo va a enfermar a uno de los pulmones. Yo personalmente he tenido que nubilizarme unas 10 veces ya, gracias a ese polvo. Pero yo confío en Dios y en las autoridades de que eso se va a resolver. Vamos a ponerle la mano de Dios primero que nada. Que trate lo más posible de hacerle agua a esta calle para uno trabajar un chimejón por el mercado. Usted sabe cómo está la situación de esta calle. Entonces vamos trabajando poesados, que la basura, pero si la calle está mejor, la basura se apila menos. Oh, pero el polvo no está acabando. Si hay agua, mucho, mucho charco de agua. Y ahora la vamos a coger para sembrar plátano en la Sala Moreña y Guineo y Ullama. El problema de la calle es que hay mucho polvo en la calle, tiene que pasarle la mano. Bien, Ale está trabajando bien. Obvídese que solamente que no está trabajando aquí en su pueblo. Y la calle. No, la calle como estaba, que no ha hecho nada. No, la calle como estaba, que no está trabajando aquí en su pueblo.